era pip 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 no entienden nada eh? clave de murcio vos!! y si, lo que hacían las morses que idiota ay dios... estas cosas son las que hacemos antes de ponernos a jugar en la partida cuando la partida demora mucho lo que lo que lo que? pa verga hola es para que no me extrañes No escuché doles Escucho Lucho y olvido de orejas Parece que le pido un poco de agua Pásame la botella Pásame la botella Tengo 50.000 chapitas Voy a juntar al 90 para comprarme lo del diamante Justo, voy a gastar el diamante 3 de ese Pelea solo porque yo ya no le digo nada Bien, bravo Y vas a ver que va a juntar chapitas No, no las voy a gastar Voy a juntar y veo Compraría algún accesorio de casco o algo No sé, voy a ver Bueno, hacemos así Lucho, vos te encargas del nivel de 100 y algo Con la primera Ahí era un nivel de 100 y algo, ¿no? El nivel de más Eh, sí, creo que sí 101 chorizo ¿Lo sentís? No 101 103 soy, ojo A ver que nivel seó 133 a la grande ¿Verdad? ¿Y el Brian? Opa, nivel 41 Brian ya Y si hiciera más Subiría más rápido No Opa, el cualquiera Quiere ponerme capcan en la red No Está chanca Y con escopeta, ojo Yo te pondría mi voto para echarte Sí, yo también Fue más ganado del equipo, ¿no? Ahora me expulsan a mí porque estoy demorando mucho Mierda Igual tenés No Ese fue el Abel Ese fue el Abel Ese fue el Abel Ese fue el Abel Uy, esto es una cagada Vamos a mandarle Abel ahí adentro No, porque lo pude matar de allá Brian dijo que yo no voté todavía No encontró el voto Atención La policía La ponemos acá La ponemos acá La ponemos acá Me quería buscar a mi carajo Ponerla a él, ¿no? Ponemos acá Seleccionamos todo este problema Es más Yo sabía que voy a hacer ¡Gol! 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 Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar ¿Necesito alguien que me cure la bomba Acá abajo? ¿Se cuento la mierda? Eh... Sí, a la puerta Voy a poner en la puerta A la puerta voy a poner unos pinchos Por si entran Preparo las abuelas Y yo voy con la torreta para atrás ¿Y esa puerta, me la puedes sacar Lucho? ¿O te ha quedado ahí abajo? ¿Lo que? ¡Silencio! Me van a plantar ahí, que van a matar como unos boludos ¡Silencio! No, porque yo tengo acá el pasillo, Brian Yo me ocuparé Creo que están entrando por arriba Acá Están cagando, tiran no sé de dónde Lucho, estar ahí en la ventana ¿Qué ventana? La de allá, para la bomba B Está, barba Gracias a vos Estar a la bomba B, o sea, ya entraron ¡Vamos! Están cargando Están metiendo en la vela ¿Me escuchas? Si, si, si Estamos ignorando a Tena Los atacantes no se dan a X Eso fue segundo piso, ¿no? ¡Explosivo puesto! ¡Arriba! Están entrando en B, dije ¡Arriba! Si Te avisé, te dije, están entrando en B ¡Calla la boca! ¡Callame vos! A la derecha, a la derecha A la derecha A la derecha No, a la derecha ¡Ay! Había uno arriba igual No, había uno arriba, había uno arriba, había uno arriba No, igual no llegamos, no llegamos No llegamos, no llegamos No llegamos No llegamos No llegamos De aquí a quebrarse, hermano No, yo estaba pendiente que no me mate Era una misión Era una operación Era una operación Eh, llémate el que estaba afuera, bol Dije, bueno, Lucho No, no, podrías haber venido antes igual, ¿sabes? Ah ¡Uh! Por la próxima ¿Te la cantó? ¿Te la cantó? Por la próxima hacemos eso, ¿tá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, te voto de nuevo para echarte ¿Dónde está? ¿Viste? Te voto de nuevo No, no podrías votar de nuevo ¿O no? Eh, si vos iniciaste la expulsión, ¿no? Listo A ver, Abel, votalo, ¿eh? Abel Hijos de puta que son Me van a pulsar Me van a pulsar y los voy a cagar a Pablo ¿Te acordás cuando Rodrigo? Sí Una vez Rodrigo me dice Ah, no sé qué mierda, mirá cómo te expulso Votaron dos, creo, y le digo Ah, sí, ahora va a ver cómo te vas vos Le expulso y votaron todos que sí ¿Dónde verga están? ¿Cocina? Están arriba En la habitación, me parece ¿Sabes que sí? Sí A ver, sí Están arriba, están arriba Ojo que está Frost Los cagones están todos con escopita, ojo Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera ¿Y este qué pasa? De este minate El desactivador está asegurado Hay que localizar y desactivar una bomba ¿Viste cuando nadie se quiere cruzar porque te van a acercar la cabeza? Sí Sí Ojo Están ahí, ahí Lucho Uy Lucho Voy a cambiar el cargador Algo muerto, yo ¿Viste que me llevaron plomo por todos lados? No estaba por acá Estaba por acá el loco Ya era subido Acá está, mira Ojo, caí El caballero se quedó fiesta de fuego Casi le saqué la cabeza Saqueo cámara Voy a subir porque no me manejas de nada esto Caleta Bien, ha localizado una bomba Ay, que hijo de puta Pásame la botella Lo voy a ver Se marcó la partida, el tesorete ese Se está marcando la partida, el hijo de puta El señor Tengo la parte del último miembro de los enemigos vivo El enemigo eliminado a los atacantes Cuando los presidores me hablan Ah, en el primero de Platino... El Platino 3, boludo No, yo no, boludo Uy Platino Y que haga algo, yo no lo estoy haciendo, nada No, mirá el nombre ese que fue vetado Tremendo fue el que... Eh, yo me voy a poner a... Ponete las pilas, ¿sabés? No, Brian, no seas así, boludo. Pobre pibe, pobre pibe. Pobre pibe, la verdad. Atrevidísimo. Atrevidasimo. Bueno, vos. La concha de tu madre. A los dos. ¿Por qué ya se hace nada? Pero, pero viste que Brian es el que me pregunta si te puedo atar. ¿No crees que antes se podía botar más a la 10 cuando ponía para empezar? Supuestamente si. Probá esta. ¿Qué me lo cambiaron Lucho? ¿Qué onda? Yo qué sé. Esa es mala técnica, brazo. Vamos a bajar un poquito. No, no, no. Los atacantes se han localizado una bomba. Tengo problemas para recuperar. Tienes problemas, punto. Tu vida. Tu vida es un problema, ¿no? Dejate de amenazarme porque te encajo tres tiros en la cabeza. Uy Lucho. Enceramente casi te pego un tiro en la cabeza. Oh Lucho, en el pasillo te quedas ca... Puse en la parte de la obra. Puse en la cabeza. Los atacantes han localizado una bomba. Los atacantes han localizado una bomba preparadas. ¡Eh! ¡Ya! Acá en el garage haciendo responsive. Estos tipos atacan raro. No sé, no le saco la onda, vos sabés. Si se quiera en esta zona, le detectará el enemigo. Pique al ojo. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandonela. Tremendo, no. Está por encima no sé quién, hijo. Lucho, vos. Será detectado si permanece en esta zona. Eh, ahí Lucho. No me parece utilizado. ¿Qué? ¿Dónde está hablando vos, Lucho? Shhh, shhh. Uy la, uy la. ¿Qué? ¿Quién es? No me interesa. Está abajo mío. Está entrando por ahí. ¿Lo viste al dron? No. Lucho, si bajás por la escalera de atrás. Eh, vas a encontrar dos. Ah, me detectaron. ¿Por la escalera? Si. Ah, la escalera de atrás. Ya mirá, te voy a marcar. Me están haciendo mierda todos. Acá. Lucho, ahí si bajás a la izquierda enseguida. Se comió un pincho acá. Se comió un pincho acá. Si. Está entrando Lucho. Shhh. Estaba caminando señor. ¿Qué pasó? Ah, Lucho. Queda el último atacante. ¿Está ahí también? He dicho la cámara, sí. Está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Está acá en la puerta. Está acá, está acá. Ah, se van a comer todos los pinchos. Este viene por atrás. Está en la puerta de atrás. Está acá en la escalera por la duda. Está acá. ¿Hay una más? Me queda uno más. Pará que hay un dron por acá. Si. Acá está, mira. Recargo. Se está pinchando. Los defensores eliminaron a los atacantes. Uh. Mira, no hice nada. Pero no importa. Yo estaba contento. Jajaja. Poing. Y bueno. Y si. Más bien. Tocó cumbia y se van a cagar. Si los dos al principio estarían cambiados. Mira, estaríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero todo estará así. Tú no serás matemático, ¿no? Ah, ¿qué lo parió vos? Apunto. Apunto, apunto. ¿Qué lo parió vos? Este voltijo la verdad que me asombra cada uno. Yo pensé que era radiógrafo. ¿Por qué no estudias matemática? Creo que no. Profesor de matemática... No me acuerdo el apellido, pero Brian. Juan Carlos me llamo. ¡Brayan! Profesor de matemática, el Brian. Voy a estudiar... ¡Clases particulares a menores! No. No. ¿Cómo va a ser para ese chiqui? Che. Chiqui. Con un forrito arreglado. ¡No! ¡Cachate! Hay que localizar una bomba. No me mola chiqui. Está grabando. Si. Chiqui, te mando un beso. No voy a ir donde, pero yo... ¡Arriba! 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 Que la música no pare. ¡Arriba, arriba! Que la música tú pare. Wanchi Wote pare. Wanchi Wote pare. Está caro el ponche. Entre los dos no hacemos uno para cantar. No. No hacemos uno entre los cinco para marcar. La concha la mano. ¿Y qué pasa si ya vas? ¿Cuándo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Está arriba! ¡Cabeira! ¡Cabeira está! Está contenting. Lucha. ¿Qué? Tienes que ser independiente. Si no, no vas a crecer. Si a aquí no le tiro nada. Ahora si a aquí quiero. Nada más que todo. ¿Se ofendió? ¿Qué haces con Leon, vos? Es que no me escuchás. Yo le dije, te compraste el año 3. Dios. No abra la ventana, muchachos. No abra la ventana, muchachos. No abra la ventana. Voy a buscar a Cabeyra. Voy a buscar a Cabeyra. Ya la vi. Cabeyra está acá. Cabeyra está por acá. ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá el dron! ¡Fetera de mierda! Tengo uno acá, muchachos. ¿A dónde? Muerto. Tengo uno acá, Lucho. ¿Dónde? ¿Dónde? Tarta lista para explotar. Detono la ventana. El Zedax está en nuestras manos. ¿Dónde está? Pará, que tiro dron. Tiro dron, tiro dron. ¡Pará, Abel! ¡Pará, Abel! Estoy acá, estoy acá. Creo que debe estar ahí a la izquierda. Acá tenés a uno. Ahí hay uno. El otro no sé dónde está, porque me rompieron el dron. ¡Te tiro, coso! ¡Planto! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde está? ¿Está ahí? Fui, fui yo, fui yo. ¡Fui yo, fui yo, fui yo! ¡Fui yo, fui yo! ¡Fui yo que le disparé! ¿Sabes por qué? ¡Me confundí con el nuevo Andy, boludo! ¡No te voy a tiro, Abel! ¡No! ¡Pero te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No fue por qué! ¡No, no! ¡No fue por qué le pregunté a dónde está! ¡Porque me cubrí! ¡Porque yo lo disparé! ¡Yo iba a decir que lo disparé yo! ¡Pero pensé que estaba en ese cuarto! ¡Pensé que era el Andy! ¡Vi el casco! Viste que el Blit tiene parecido el casco al Bandit. Lo único que no vi la silueta. Lo partí, lo partí al medio. Si no me hubiese callado la boca y ya está. Y si me di cuenta que fuiste vos. Cállate, que te vas a dar cuenta si la viste en 3D, Gil. Con 3% me tocó un Alpha Pack.